Buenos días, amigas y amigos, ¿Cómo están? Los saluda Sugey, acá en su programa, Los Astros con Sugey, y cómo les ha ido a ustedes durante este fin de semana largo. Ya estamos acá de nuevo, de regreso, otra vez. Pues bien, amigas y amigos, como hemos acostumbrado el día de hoy, vamos a desarrollar nuestro diccionario de los sueños. ¿Qué nos dicen acá el diccionario de los sueños? Así que lápiz y papel en casa para que puedan apuntar. A ver, ¿Qué cosa es soñar con un beso? Este es un sueño que he escuchado recurrentemente en muchas de las personas que que me consultan o que a veces me escriben y me dicen Sugey, he soñado que me estaban besando o que yo brindaba un beso, ya sea a una persona desconocida o a mi pareja o a un niño. La connotación de los sueños es muy importante dependiendo de cómo tú tú veas el contexto en sí del sueño, ¿No? Por ejemplo, ¿Qué es soñar si tú besas o mejor si es que te besa tu pareja? ¿Qué cosa es soñar si en tu sueño viene y te besa a tu pareja? Pues este es un sueño bastante delicado, amigas y amigos, ahí hay que tener cuidado con el tema de que nos estén traicionando, de que nos estén siendo infieles. Uy, caramba, decimos todos, uy, uy, uy. Y usualmente cuando tú sueñas también que tu pareja te está brindando un beso, pues definitivamente esa persona vas a ver en el tiempo, se aleja, se distancia de ti. Entonces, si sueñas eso, sabes que debes de empezar a dialogar para ver cómo está la relación, qué está pasando, porque ese sueño te anuncia de que las cosas no están bien, ¿Ok? ¿Y qué cosa es si tú sueñas que tú besas, que tú vas a besar a alguna persona? Ya sea que tú lo conoces o que tú no lo conoces, tú eres el que inicia o inicia un sueño, pues definitivamente ese sueño te está indicando de que hay un conflicto, hay un problema que vas a resolver. Si tú conoces a esa persona que estás besando en el sueño, lo más probable es que tengas un conflicto con esa persona y vas a resolverlo. Pero si no la conoces, pues no sabes quién es, ese problema que te está dando dolor de cabeza, que te está dando vueltas, definitivamente tú lo vas a resolver. ¿Y qué es soñar si yo beso a mi hermana, a mi primo, a mi prima, a un familiar en sí? Hay que tener ahí cuidado porque eso nos dice de que vamos a tener una fuerte discusión, un fuerte pleito con nuestro ser querido o con alguno de nuestros seres queridos, ¿Ok? Pues definitivamente, y si tú pues eres varón, ¿No? Y sueñas que besas a una dama que tú no conoces, ¿No? O ya sea también que eras una dama y besas a un varón, pues te dice de que van a haber obstáculos, conflictos, ¿No? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Pero ¿Y si sueño que beso a un niño? Un niño que es una energía bonita o un bebé, pues eso sí es bueno, eso nos anuncia de que ese proyecto que tienes en manos va a ir exitosamente, ¿No? Que todos, o que tu proyecto en sí, que las cosas van a empezar a caminarte y te van a funcionar bien, ¿No? Así que ya saben, amigas y amigos, cuando ustedes me vayan a contar su sueño acá por el WhatsApp, ¿Ok? Ustedes ya saben de que tienen que decirme aquí en BC porque el contexto de los sueños es muy importante para poder, digamos, dar una determinación. ¿Qué pasa? Recuerden que las líneas del WhatsApp están abiertas, sí, están abiertas para que se contacten con nosotros al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete. Puedes escribirnos al WhatsApp líneas abiertas para hacer tus preguntas. Y ahora, ¿Qué cosa es soñar? Sigan apuntando, por favor, ¿Qué es soñar con un barco? Un barco a la deriva. ¿Qué cosa es soñar con un barco? Muy bien, si tú sueñas que estás en un barco, definitivamente te está indicando de que hay deudas, hay conflictos, problemas, ¿No? Que necesitan de tu especial interés para poder resolverlo ya, ya. Yo les he comentado la vez pasada que definitivamente el soñar con el mar, para algunas personas implica frío, pero también el mar habla de traiciones, evidentemente, usualmente los barcos pues están en el mar, ¿No? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo sueño que estoy navegando a la deriva? ¿Qué pasa? Pues ahí te indica el sueño de que hay muchos conflictos en ese momento en tu vida, y tú no sabes cómo resolverlos. Y si hay un mar, un mar tempestoso, y estoy navegando en medio de la tempestad, problemas, conflictos, el agua está oscura, yo estoy navegando y el agua está oscura, estoy en el barco y veo el agua oscura. Cuidado con la salud, amigas y amigos, cuidado con la salud, hay que ir al médico, es muy importante esto, hay que ir al médico. Y si yo estoy navegando, pero el mar está bonito, está tranquilo, las aguas están armoniosas, pues nos dice de que nuestros proyectos están caminando y van rumbo al éxito. Así que ya saben, amigas y amigos, el día de hoy, ustedes me ven acá vestida de blanco, ¿No? Y bueno, pues los días de la semana, cada día tiene un color, una energía bonita que podemos utilizar para nosotros, para empezar nuestra semana, con esa vibración. La astrología va muy de la mano también con esto. ¿Qué día rige hoy? Hoy es lunes, el día de la bellísima luna. Sí, ¿Qué puedo hacer, Sugei, si es el día de la luna? Aparte, después de que si los planetas están directos, Mercurio todavía está directo, pero ¿Qué puedo hacer hoy día, Sugei, si es el día de la luna? Pues hoy día puedo atenderme, puedo mimarme, hacerme un tratamiento bonito de belleza para mí, a lo mejor, ¿No? Puedo, si quiero hacerme una operación para mí, para físicamente también podría hacérmela, ¿No? Eh, puedo limpiar mi casa, quitar todas las energías negativas de la casa, porque definitivamente hoy es la luna, son nuestras emociones, ¿No? Puedo hacer un detox emocional también, de todo, esas cositas que que de pronto no me han estado llenando y me generan cierta insatisfacción. Ahorita, ahorita, el día dieciséis, se hizo la luna llena en la constelación de Libra, y esa luna, Libra, pues, nos habla del matrimonio, de las asociaciones, de los las transacciones que llegamos, ya sea con nuestros socios, con gente que a lo mejor le vendemos algo, llegamos a una negociación, qué sé yo, con nuestro nuestra pareja, ¿No? Pero esta luna se hizo en Libra, y tuvo pues toques ahí con Plutón, bastante intensa ha estado la luna, ¿No? Tuvo ahí unos toquecitos con Plutón, definitivamente con Urano, que nos hablaba de la libertad, ¿No? Creo que la gente de Scorpio debe de haber sido muy marcada definitivamente por la luna, porque por esa posición astrológica, me dice que le vienen grandes cambios en la parte emocional, en cómo maneja su psíquic, sus emociones a nivel emocional, la gente de cáncer también, va a tener grandecísimos cambios en la parte emocional, ¿No? Y esa luna que mueve nuestras emociones, ¿No? Para nosotros, que mueva nuestras emociones, nuestra casa, pues, va a estar muy activa durante los próximos seis meses, pero mañana vamos a hacer un especial más fuerte de que es lo que mueve la luna en sí, ¿Y saben qué? Mañana vamos a hablar también de casas embrujadas. Pero bueno, continuemos, yo les decía que hoy día estoy vestida de blanco, porque precisamente hoy, hoy, amigas y amigos, tú quieres empezar la semana con buen pie, ¿No cierto? Con la energía del universo, pues hoy es el color blanco, hoy es el color blanco, hoy que, ¿Cómo me arreglo? Pues puedes utilizar accesorios de plata o de colores o plateaditos, ¿No? Para estar tú en consonancia con la energía del universo y atraer todo eso bonito, positivo para ti. Recuerden que las líneas del WhatsApp están abiertas para sus consultas al nueve treinta y tres cuatro veintidós nueve tres siete. Y ahora sí, vamos a hablar más de lo que de lo que el día de hoy implica, amigas y amigos, que Ángel tenemos, todo, vamos a hablar, sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Vamos a hablar ahorita del horóscopo primero. El horóscopo, vamos con el horóscopo de la semana. A ver, vamos con el horóscopo. Aries, ¿Qué es lo que viene para ti en esta semana, Aries? Ajá, pues Aries, esta es una semana que tú la empiezas con muchísima fuerza, definitivamente, vas a querer generar una fuerte influencia sobre las personas de tu entorno, ya sea tu pareja, ya sea las personas con las que trabajas, ya sea con la gente con la que tú tienes una influencia súper fuerte, y te vas a querer imponer, la gente de tu alrededor Aries se va a sentir un poquito agobiada, porque no esperan pues esa energía tuya tan arrolladora, cuidado Aries, está bien que tú estés con esta fuerza súper energética, súper fuerte, ahorita tu regente Marte ya está en Pisces, ya está ahí expansivo al lado de Júpiter, ¿No? Al lado de Neptuno, no pierdas, digamos, no pierdas la claridad de la situación. Da tu tu opinión, pero no te impongas, porque no te van a entender, no van a hacer lo que tú deseas, se va a fastidiar las personas de tu entorno, y tú te vas a sentir frustrado, dialoga, conversa, ¿Ok? O encuentra la forma como ser escuchado, querido Aries, el día de hoy, ¿Ok? Y ¿Qué es, cuál es tu palabra para esta semana, Aries? Tu palabra es la conciencia superior, querido Aries. Vamos a ver, Tauro, Tauro, ¿Qué es lo que viene para ti en esta semana, Tauro? Esta semana, Tauro, la empiezas lleno con una especial energía de luz, de creatividad, de sensibilidad, Tauro, con muchos proyectos, con muchos proyectos en la mente que vas a querer desarrollar en tu trabajo. Te sientes capaz de empezar nuevas oportunidades para ti, ya sea en el campo laboral, ya sea en el campo de los estudios, Tauro, estás con toda esa energía, con toda esa fuerza de yo puedo, y en verdad va a ser así. Todo lo que tú te propongas ahora, vas a poder encaminarlo muy bien, y lograrlo, Tauro. Ajá, recuerda que para esta semana, no olvides también conectar con tu energía de inocencia, con ese niño especial, Tauro, que tú llevas dentro. Y que puede hacer que las cosas sean más sencillas para ti, en las relaciones que tengas con las demás personas, ¿no? A veces, por ejemplo, somos muy adultos, nos tomamos las cosas muy en serio, y estamos un poquito renegando y todo lo demás, y no sabemos llegar a la gente. Pero, por ejemplo, para un niño, los problemas son muy fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque precisamente no se complican, ¿verdad? Son más sencillos, los resuelven con la inocencia de un niño. Aplica eso en esta semana, Tauro. Recuerden que las líneas están abiertas para sus WhatsApps, 933-422-937, 933-422-937, y ya están llegando los WhatsApps acá, amigas y amigos. A ver, Géminis, Géminis, ¿qué viene para ti en esta semana, Géminis? Géminis, ajá. Géminis, en esta semana, tú eres definitivamente el que lleva la voz cantante de las situaciones, Géminis. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Te veo que vas a estar brillando mucho, súper amistoso, sociable, amoroso. Solamente que hay una cosa importante, Géminis. Tú sabes que tienes ese sex appeal interesante que jala, ¿no?, al sexo opuesto. Muy bien, Géminis, pero en esta semana, si tienes pareja, ten mucho cuidado con las traiciones, ¿no? Con tú, a lo mejor, dejarte llevar por el impulso, porque te vas a ocasionar problemas, Géminis. Cuidado con eso. También, estate muy pendiente de mamá, de tu mamá, Géminis. ¿Y cuál es tu palabra para esta semana? Esta es una semana en que tú, dices, vas a avanzar hacia adelante. Vas a sentir que la energía te ayuda a crecer en los diferentes áreas de tu vida, Géminis. Cáncer. ¿Qué nos dice cáncer para ti? Ajá. Cáncer, pues esta es una semana en la que estás, dice, impulsivo. Empiezas como que, uh, voy a todo, a todo, a todo camino. Voy a lograr todo lo que quiero. Ya, vamos, no importa. Cuidado con llegar tarde a tus citas, porque vas a estar un poco desorganizado, cáncer. Así que mucho cuidado con llegar tarde a tus citas. Organízate bien. Aparte de que te veo que empiezas como que con muchas pilas o quieres empezar con muchas pilas la semana, pero ya como mitad de semana te veo que vas a estar súper cansado. Así, si te has ido de viaje, ¿no? Yo veo de que te va a pasar factura el fin de semana largo, cáncer. Así que recuerda, ¿no? Más bien llegar temprano del trabajo a casa. Descansa, 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 porque si no, yo veo que a mitad de semana vas a estar hecho polvo y ya no vas a dar más. Ajá. ¿Qué cosa te dice que, cuál es la palabra, cáncer, que tú debes de trabajar para este día? Pues es la intención positiva. Positiviza tus acciones, positiviza tus palabras, positiviza también el trato que te das a ti mismo. Yo sugiero a algunas personas cuando me van a visitar a consulta, a leerse el tarot, la carta astral, a veces la gente está pues demasiado cargada con el tema del día a día, con el tema de los problemas, con el que a veces pues te va mal una cosa, otra cosa y tú dices, caramba, ¿no? Ya no quiero yo, ¿cómo se llama? Hacer más, todo me va a salir mal. Y no es así, no es así, amigas y amigos, ¿ok? Uno siempre tiene que positivizar en acciones y en palabras. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Yo le sugiero cuando tú te levantes en la mañana, ponte un poquito de música, bañate contento, mírate al espejo y trátate con cariño. Tú eres la mejor invención en ti mismo, ¿no? Entonces tú mírate al espejo y dices, ¿sabes qué? Hoy día me va a ir muy bonito, voy a ser productivo, voy a ser exitoso. Trátate con cariño y así tú mismo como que vas programando, ¿no? Vas programando tu energía, vas programando también tu mente. Entonces, a uno hay que hablarle, hablarse bonito para que las cosas avancen. Muy bien, amigos, regresamos en unos minutitos. Vamos a una pausa, me dice acá mi productora. Airee Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones. Vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mi nieto se quejaba. Abuela, cámbiese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, Canal 14.3 en TDT. Y estamos acá de vuelta en Los Astros con su Hey, amigas y amigos. Y pues vamos a entrar en unos minutos a la segunda parte del horóscopo. Así que no se muevan. Pero bueno, estábamos hablando de la energía del día de hoy, del día lunes. Sí, donde rige el color blanco y uno se puede vestir de blanco para poder atraer las energías, las vibras positivas. Donde rige la luna y hay que tener especial cuidado con nuestras emociones, ¿verdad? Donde podemos hacer de pronto una limpieza casa. ¿Qué puedo hacer para limpiar mi casa el día de hoy? Pues bien, yo te sugiero de que en unos 2 litros de agua o 3 litros de agua pongas tú el jugo de 7 limones, agua de cananga y un chorro de lejía. Y agarres y trapees tu casa desde el fondo hacia afuera para botar todo lo negativo. Su Hey, no puedo trapear mi casa porque mi casa tiene alfombra. Muy bien, pues entonces este mismo preparado, evidentemente vas a hacer menos, lo vas a poner en un esparcidor de esos que estábamos usando con el alcohol, ¿no? En un esparcidor y desde el fondo hacia afuera vas a ir echando, esparciendo por toda tu casa esta misma mezcla hasta la salida. Siempre vas a decir, hay que orar, ¿no? En el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, limpio, quito de mi casa toda mala vibración, toda mala energía, ¿no? Que ya sea que hayan traído mis seres queridos o alguna vibración negativa que me hayan lanzado mis enemigos o que esta casa tenga. Me estaban preguntando el otro día, Su Hey, ¿tú crees que las casas tienen energía propia? ¿Una casa se puede entristecer? Sí, una casa sí se puede entristecer, una casa sí, sí tiene energía, ¿no? A veces me molestan en la casa, siento que las cosas se mueven, me tiran, hay espíritus burlones ahí, casitas embrujadas. Mañana vamos a hablar sobre eso, vamos a tener un excelente programa acerca de esa situación. Pero bueno, ¿cuál es el ángel que hoy, hoy gobierna, que gobierna los días lunes, amigas y amigos, ¿no? Es el arcángel Gofiel, el arcángel Gofiel que tiene el rayo de luz dorada. Esta es blanca, los blancos también son del día de la luna, del día lunes. Pero el arcángel Gofiel gobierna el rayo de luz dorada, amigas y amigos. ¿Y qué cosa nos brinda ese rayo de luz? Nos brinda sabiduría, nos ilumina, economía también. ¿Y qué cosa le podemos pedir al arcángel Gofiel? Hoy le quiero rezar al arcángel Gofiel. Hoy quiero conectarme con esa energía. Limpié mi casa o simplemente quiero conectarme con esa energía. Me puse mi blusita, mi cabiza blanca, qué sé yo. Y quiero conectarme con la energía de Gofiel. Pues le voy a pedir a Gofiel que armonice mis emociones. Mis emociones para que yo pueda exteriorizar, ¿no? Hablar acerca de pronto de las cosas que me están trabando en la vida. De mis miedos, de mis inseguridades. Las emociones son muy importantes. Hay personas que no le prestan mucha atención a ellos. Dicen, ay no, pero a lo mejor las emociones, ¿para qué? Yo soy práctico. Ah, cuidado con eso. El ser práctico no significa que no tienes emociones. No, a lo mejor eres práctico, pero tú estás cohibiéndote tus emociones. Te estás cerrando. Estás siendo duro contigo mismo. Y eso a la larga también va a tener un cobro en ti. Entonces, lo mejor es ser natural. Es ser natural, entender que uno es un ser humano, ¿ok? Y trabajar sus emociones. Y así también quererte mucho. Porque si tú te deshumanizas de esa forma, pues posteriormente va a ser muy difícil que puedas conectar con las demás personas. Ya sea a lo mejor en una relación de pareja o en brindarle afecto a tus seres queridos o especialmente a ti. Las emociones son muy importantes, inclusive para llevar a cabo una negociación. Porque si de pronto yo no sé por dónde voy, estoy todo nervioso, todo me sale mal, ¿no? Pero si yo aprendo a controlar mis emociones y aprendo a conocer a los demás también, pues voy a poder sobrellevar una mejor negociación en todos los aspectos de mi vida. ¿Y qué rige eso? La luna. Mis emociones, amigas y amigos. Así que hay que ponerle especial interés a esa parte de nosotros, ¿ok? Entonces, ya saben que el día de hoy y todos los lunes le pertenece a Jofiel. Pero yo quería darles el día de hoy, aparte de saber de Jofiel, vamos a desarrollar acá también un día de ángeles porque me lo han pedido mucho, mucho. Me lo han pedido, me han dicho, hey, queremos que nos hables un poco más de los ángeles. ¿Cómo conecto con mi ángel, no? Vamos a hablar de todo eso. Muy bien. Y el día de hoy quiero darles también el mensaje de un ángel para ustedes para este día. ¿Qué dice un ángel para ustedes? Recuerden que las líneas del WhatsApp están abiertas para que ustedes escriban sus solicitudes. Entonces, por acá abajo está apareciendo los números nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete. Están abiertas las líneas de WhatsApp. Y qué cosas nos dice ahora sí. Bueno, vamos a contestar primero. Me dice aquí este mi productora me dice. Ay, hay muchos WhatsApp. Hay que contestar. Ok, vamos a contestar. A ver, me dice John Anthony del signo de Scorpio. Scorpio. Scorpio, John Anthony. ¿Quieres saber qué le va a venir en el amor? Vamos a ver acá. No me dice con quién. Entonces, vamos a preguntar qué es lo que le va a venir en el amor a John Anthony. Ajá. Pues bien. Lo que yo veo acá de que más que en el amor, John Anthony, tú tienes que evaluar exactamente qué es lo que tú quieres con tu vida sentimental. Veo más relaciones que tienen que ver con la parte física, con la parte de la piel, la parte del deseo. Por ahí dice que las cosas van a tener avances positivos, dice así, a ti. Ok, que por ahí van a fluir las situaciones para ti a nivel de lo que es la parte amorosa, pasional. Y tú te vas a sentir sumamente bien. Vas a pasar por una buena racha. ¿Qué me dice acá? Ah, mira. Muy bien. Hola, Sugei. Un gusto escucharte. Me dice acá. Soy Lady Liliana. Ella es del 5 de octubre del 84. Quisiera saber si su relación mejorará y si hay futuro. Ella es de las 11 y 20 de la mañana. Ok. Ya. Ella me dice que es de las 11 y 20 de la mañana. Debe de ser un ascendente acuario. Si mal no estoy. Y ella quiere saber sobre si su relación va a mejorar y si hay futuro. Mejorará la relación de Lady Diana, sí o no. Veamos acá. Bueno. Te comento, Diana. Lo que me dice aquí el tarot es de que en la parte sentimental hay amor con la pareja. Pero también han caído en una suerte de ciertas confusiones o de ciertas, diría yo, la carta de la luna me indica de que están como que un poco fríos. De pronto hay desconfianza. Hay desconfianza y la comunicación no está dándose de forma efectiva. Uno de ustedes siente que es muy restrictivo con la otra parte. Muy restrictivo. Y eso como que no es bueno. Ok. Porque los silencios están apartándolos. Hay desconfianza, hija. Lo que me indica acá el tarot es de que pues hay que activar el mayor acercamiento con la pareja. La cercanía. No juzgar demasiado. No juzgar porque parece que uno juzga y el otro ya no se siente con la comodidad de expresar lo que siente. Entonces falta mayor conexión, diálogo, conversación. Cariño hay. Amor hay. Pero recuerden que si en una relación uno está juzgando y el otro ya no manifiesta o no dice o simplemente no hay comunicación, pues es difícil que las cosas avancen. Pero si uno es consciente de esta situación, pues puede resolverlo. Puede resolverlo, amigas y amigos. A ver, vamos a ver acá. Estábamos por ver el mensaje del ángel para el día de hoy, para todos nosotros. ¿Cuál es la energía de un ángel para todos nosotros? ¡Ajá! El arcángel Metatrón nos habla. Este es uno de los arcángeles más poderosos, amigas y amigos. Nos trae abundancia, nos trae luz, sabiduría, conocimiento. Pero el día de hoy, el arcángel Metatrón nos trae un mensaje especial. ¿Y qué nos dice? Dice de que tenemos, que en esta semana es muy importante ponerle especial interés a los niños como al niño que vive dentro de nosotros. Pero nos dice, tienes un vínculo con los niños, especialmente posees un don de ayudar a los infantes sensibles. Pero esta carta no solamente se traduce a ayudar a los infantes sensibles, también puede ser el que está desprotegido. Metatrón es un arcángel, es uno de los arcángeles más poderosos. ¿Ok? Y definitivamente nos habla, pues, del apoyo, de la ayuda, pero también de la prosperidad, abundancia y sabiduría que brinda a nuestras vidas. Acabamos de pasar unas fiestas religiosas muy bonitas, la Semana Santa, en la que hemos estado en una profunda semana de reflexión. Y ahora, que está hablándome acá de los niños, y que acabamos también de ver una situación tan fea de lo que pasó con esta pequeña de Chiclayo, donde fue, pues, lamentablemente abusada, ha sido una cosa terrible, en verdad, yo me he quedado sumamente conmovida por lo que ha pasado, murió ya. Me dicen que esta pobre criatura ha fallecido. Yo les quería comentar, para las personas que saben un poco de astrología, yo ya había comentado esto en mi canal, en mis redes sociales, de que Lilith iba a ingresar a la constelación de Cáncer, ¿ok? De hecho, ingresó este 10 de abril. Y Lilith es un asteroide, pero definitivamente genera bastantes conflictos, ¿no? Y uno de ellos, uno de ellos, algunos en astrología dicen que es un demonio, pero uno de ellos habla del abuso, del abuso sexual que se puede hacer a las niñas. Amigas y amigos, tenemos a Lilith ahora en Cáncer, y Cáncer es el país, es nuestra casa, es nuestro hogar, ¿ok? Entonces, pues, hay que, ¿con qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Yo lo había dicho ya hace como un mes también. Que había que tener mucho, hay que tener mucho cuidado con las criaturas en nuestra casa. Hay que tener mucho cuidado, no dejar sobre todo a las criaturas que son más pequeñas, sea niño o niña, salir hacia afuera, porque lamentablemente hay mucha gente con la mente distorsionada, con maldad en el alma, que va a querer lastimarlos. Esa energía de Lilith a nosotros, en el país, yo la estaba revisando hace poco, nos cae acá en la casa cuatro, amigas y amigos. Entonces, vamos, y va a estar ahí, va a estar ahí, porque no quiero dejar, o sea, yo quiero que ustedes tengan esta información. Va a estar ahí durante un periodo de nueve meses. Hasta enero, Lilith va a estar hasta enero. ¿Eso qué significa? Me van a decir ustedes, Sugei, tradúcemelo en sencillo. Eso significa que vamos a tener un mayor número de criaturas abusadas, porque se va a loquear la gente. Por favor, acabamos de ver este tema terrible que ha pasado acá en Chiclayo, que este tipo que es un miserable, porque no se le puede decir otra cosa, ha hecho daño a una criatura pequeña. Entonces, cuidemos de nuestros hijos en casa, de nuestras hijas, de si salen hacia la calle. Ya no se puede confiar. Estemos atentos. Estemos, por favor, atentos, porque la influencia energética para este tipo de sucesos feos, horribles, va a estar ahí hasta enero del 2023. Y ahorita, el día 30, nos vamos hacia un eclipse, hacia un eclipse de sol en la constelación de Tauro, pero también va a agarrar Scorpio. Y Scorpio, pues, nos habla también de nuestra intimidad, ¿no? Así que cuidemos mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas, del vecino, de qué sé yo. Hay que cuidarlos, amigas y amigos. Hay que cuidarlos, y si son pequeñitos, no los descuidemos, no los deseemos estar saliendo solos, a jugar, ahí no. Hay que tener mucho cuidado, por favor, ¿ok? Vamos a continuar con el horóscopo. Nos tocaba el signo de Leo. Leo, ¿qué es lo que viene para ti, Leo, en esta semana? Leo, pues, esta es una semana en que tú la inicias como que medio definitivamente confundido. Veo yo acá de que tú vas a sentir de que de pronto, caramba, no sé, a lo mejor en la parte emocional, Leo, te veo que vas a estar muy confundido, definitivamente vas a decir, no sé si quiero estar en esta relación o no, o quiero de pronto estar solo, pero ya la soledad no me satisface, entonces vas a estar así, Leo, muy voluble a nivel emocional en esta semana. Te van a preocupar también bastante tus padres, Leo, muchísimo, y tu economía, tu estabilidad económica. Es muy probable, Leo, de que tú sientas que las cosas están en un punto de mucha lentitud, o de que no hay ingreso, Leo, no hay ingreso económico, ¿ok? Analiza, bien, observa qué ha pasado en tu economía, de todas maneras, dice de que vienen nuevos comienzos para ti en lo que representa la parte económica. Y como que esta semana vas a estar así un poquito lento, pero esto va a resolverse, querido Leo. Veo acá de que algunos, Leo, van a estar muy nostálgicos por temas que tengan que ver con la familia, de pronto con los padres. Si tienes a un ser querido, Leo, que ya no está contigo, sea tu padre, sea tu madre, visualizo acá, Leo, de que como que vas a estar sintiendo de pronto la energía de este ser cerca a ti, y te vas a poner muy nostálgico, pero ¿sabes qué es lo interesante? Acá lo estoy viendo, de que vas a recibir, veo yo acá, como un mensaje de tu ser querido. Ora, Leo, ora, recuerda de que Júpiter hizo conjunción ahorita con Neptuno, ahorita el 12 de abril la hizo, y todavía esa energía de poder orar, y venimos de la Semana Santa, ¿no? Esa energía de poder orar, de que el cielo nos escuche, nos escuche nuestras plegarias de amor, y pueda darnos un milagro, aún está ahí. Así que, ora, Leo, ora con fe, porque vas a recibir, dice esta carta, la bendición que estabas esperando. Virgo, vamos a ver acá, Virgo, ¿qué es lo que le viene a Virgo en esta semana? ¿Qué le viene a Virgo? Caramba. Virgo, esta es una semana que la vas a iniciar definitivamente con muchos proyectos en la mente. Tú, pues, que estás con toda esa energía, Virgo, de full creatividad, veo acá de que vas a estar brillando, brillando, todos te van a escuchar, tú vas a estar, uy, se me ocurrió esta idea, y te van a escuchar, te van a prestar especial atención, amigo de Virgo, porque definitivamente, si tienes que cerrar tratos, si tienes que llegar a negociaciones interesantes, Virgo, pues, esta es la semana, y en el amor, en el amor también, me indica acá, esta carta, Virgo, de que las cosas van a marchar bien para ti. Tú vas a estar conectado con esa energía, energía, como se llama, del afecto, del buen trato, cariñoso, hacia las personas con las que tú trabajas, ¿no? Con las que llegas a negociaciones, hacia ti mismo, hacia tu familia, te veo bien en esta semana, le Virgo, y tu palabra para trabajar en esta semana, Virgo, es la energía, yo soy energía, la luz viene hacia mí, ¿no? Y brindo toda esa energía inundo de esa energía positiva a mis seres queridos y hacia mi entorno. Esa es tu palabra, Virgo. Libra, Libra, ¿qué es lo que viene para ti en esta semana, Libra? Pues bien, Libra, esta es una semana importante en la que si hay papeles que tienes que poner en regla, ya hazlo, la carta de la justicia te indica, Libra, pon en orden tus temas, ¿ok? Ya sea que si tú tengas un juicio, tengas que poner papeles al día en temas de trabajo, ordénate, Libra. Esta es la semana para el orden, esta es la semana para llegar a acuerdos, te veo en muchas reuniones, conversando con mucha gente en esta semana, Libra, pero también veo de que en esta semana vas a cuadrar un viaje, vas a, a lo mejor no lo tenías planeado, pero en esta semana te sale un viaje, Libra, y es un viaje largo o es un viaje al extranjero, en el que considero de que definitivamente Libra te va a ir muy, pero muy bien. Esta es una semana importante para ti, Libra. Ajá, dice de que tengas fe, y justamente esta carta, que es muy curiosa, también te habla que hay un barquito, ¿no? Como una bendición acá, y las dos manos ahí de Dios te hablan del viaje que te hablaba. Yo digo por eso, el tarot es maravilloso, querido Libra. Aprovechar esa energía. Escorpio, vamos a ver acá, Escorpio. Recuerden, amigas y amigos, me dice acá la productora Suhey, no te olvides, no te olvides, porque yo a veces me olvido, que pueden llamar o enviar sus whatsapps, perdón, al 933-422-937, 933-422-937, me dicen también por acá, Suhey, me están hablando de las consultas. Así, si tú deseas que yo personalmente te lea la carta astral o el tarot, tú puedes llamar para agendar tu consulta al 992-848-247, 992-848-247, ese es el número de las citas privadas, para que yo personalmente lea tu carta astral, te lea el tarot, te diga qué viene para ti en tu destino. Me dicen, sí, han estado, dicen también, escribiendo mucho, ¿cuándo vamos a provincia? Ya estamos en esta semana, vamos a definir el viaje a provincia y vamos a estar por allá, estamos viendo, escriban, más bien escriban, porque estábamos viendo, me dice acá mi productora, a Chiclayo, Piura, a Tacna, Arequipa, ¿qué más? Están, Huancayo, Trujillo, Trujillo, sí, estamos viendo esos puntos, porque vamos a ir a visitarlos, así, y ahí pues para Cajamarca, también creo que vencí, Cajamarca, ajá, vamos a ir a visitarlos, están escribiendo, muchas de las personas sigan escribiéndonos, vamos a analizar, porque vamos a hacer ya una gira, amigas y amigos, para ir a leerles personalmente también por allá. Pero si tú no puedes esperar tanto, tú quieres que ya yo te lea, es urgente que vea qué pasa con tu destino, ¿no? Puedes escribirme, mandarme un WhatsApp o llamarme para tu cita privada al 992-848-247. Estas son citas virtuales para provincia y el extranjero, pero también para acá, para Lima, 992-848-247. Ahora sí vamos con el signo de Escorpio. Escorpio, ¿qué viene para ti, Escorpio, en esta semana? Pues bien, Escorpio, yo veo acá que tú vas a estar con muchísimos proyectos que tienen que ver con la parte de dinero en esta semana. Tú vas a estar ahí, vengo, quiero hacer este negocio o quiero hacer este proyecto o a lo mejor tengo la intención de que este dinero me llegue a mí. Y considero de que sí, de que te va a caer un dinero, Escorpio, en esta semana. De pronto, no es como tú quieres, ¿ok? No es como tú quieres, pero dice de que te cae un dinero, Escorpio. Y es bueno, ¿ok? El detalle, Escorpio, es que veo acá de que es como si estuvieses gastando mucho. Porque conforme llega el dinero, dice que también se te va. Puede ser que sea que tenga que ver en temas de casa, en temas de gastos, o de pronto no estás manejándote bien y estás comprando por ansiedad, Escorpio. Atento, atento ahí, querido amigo de Escorpio. Algunos proyectos también que vas a tener en mente, vas a sentir que en esta semana se caen, que no vas a lograr que eso se dé. Controla tu emocionabilidad porque a veces te pones, te irritas, Escorpio. Te irritas, te enojas, te molestas y después te pones triste. ¿Para qué dije eso? Dice Escorpio. Mejor me hubiera callado. Cálmate, Escorpio, cálmate. Y en la parte emocional, ya una situación, una relación que no era formal para ti, por lo que veo acá, Escorpio, se corta y vas a sentirte triste, muy triste. ¿Y cuál es tu palabra? Hay mucho que aprender. Esta es una semana, Escorpio, para el aprendizaje. Analiza, Escorpio, ¿qué has estado haciendo mal? Hay que mejorar. Y bueno, vamos a ver acá, me están escribiendo, me están escribiendo, ¿qué me dicen? Acá, Sara, de San Juan del Urigancho, me dice que ella soñó con una serpiente. Era pequeña, estaba en su cajón de cómoda, con su ropa. De pronto apareció su hermano, que le dijo, ajá, y le dije, y la serpiente creció, dice, ajá, y cada vez que la veían, crecía más, y después la vio a la serpiente embarazada. Ajá, luego dice que la serpiente les dio besitos. Les abría el hocico y los besaba, pero no los atacaba. ¿Qué significa todo esto? Mi hermano, en mi sueño, había alguien más, pero no sé quién era. Ajá, caramba, caramba, Sara. Ahora, te voy a comentar de que no me gusta nada ese sueño. ¿Por qué? Porque precisamente me dices tú que era una serpiente pequeña y que estaba en tu cajón, en tu cómoda, ¿no? En tu ropa, en tus cosas interiores, por lo que me dices acá. Ya, entonces tienes que tener mucho cuidado con la traición, sí, Sarita, con la traición de alguien muy cercano, que te va a mostrar una cara, ¿ok? Que va a ser incluso muy dulce, muy tranquilo, para que tú no desconfíes, pero que te va a traicionar. Y como está ahí tu hermano, como está ahí tu hermano, tienes que tener también cuidado porque me parece que esa persona va a querer engañarlos a ambos, ¿ok? Atenta a lo que viene. No es alguien de afuera, Sara, no. Es alguien muy cercano a ti. Y si está en tu ropa, pues habla de que es alguien más cercano a ti incluso que a tu hermano. Puede ser de pronto un compañero, una pareja, qué sé yo, pero es alguien muy cercano, de un círculo íntimo tuyo, Sarita. Muy atenta, muy atenta, querida Sarita. Ajá. Gloria, del 2 de octubre del 81, quiere saber cómo le va a ir económicamente. Si va a resolver su tema económico. Vamos a ver acá, Gloria, ella es del 2 de octubre del 81, si es que va a recibir, va a mejorar su economía, ¿no? ¿Cómo le va a ir económicamente? Bueno, dice que las cosas, Gloria, no han estado bien para ti a nivel económico. Definitivamente tienes la carta del colgado y el diablo. Están las cosas como que un poco ahí estancadas, definitivamente. Creo que tienes que arreglar un tema que tenga que ver con asuntos de papeles, de documentos, tal vez un juicio. Pero también te habla, ¿sabes qué, Gloria? De que te tienes que poner un poco las pilas. Tienes que ponerte un poco las pilas porque yo te veo como que estás así muy neptuniana, como digo yo acá, ¿no? Entonces tú estás, bueno, pues, no salen las cosas, ¿qué voy a hacer? Te vas a hacer reniegas, pero tienes que ponerte las pilas porque todo es decisión. ¿Te va a caer un dinero? Sí, te va a caer un dinero y me dice que las cosas van a mejorar para ti. Pero te sugiero de que analices también tu entorno, Gloria. Analiza tu entorno porque aquí hay personas negativas que no están siendo favorables para ti. Sí, vas a ir mejorando económicamente, querida Gloria. Desde el Cusco, saludos a la bonita ciudad del Cusco. También vamos a ir al Cusco, ya me están reclamando, no vas a venir acá al Cusco, me dicen. Sí, vamos a ir al Cusco. Desde el Cusco, me dice Edgar del signo de Aries, él desde el 24 de marzo, es profesor, quiere saber cómo le va a ir en su trabajo de docente. Y si su juicio, ¿cuándo va a terminar su juicio? Vamos a ver acá a Edgar, cómo le va a ir en su trabajo de docente. Ajá, te va a ir muy bien en tu trabajo de docente, Edgar. Esto es muy positivo, las cartas han salido muy positivas. Es probable, dice, de que tú a veces sientas de que hay mucha presión más bien ahí en tu trabajo, ¿ok? Hay mucha presión para ti, cuidado con estar llegando tarde, también de generarte conflictos, porque es muy probable de que te digan en el trabajo, Edgar, tienes que ser un poco más responsable, más organizado, ¿no? Y por ahí, un problema mía, te va a surgir fastidioso, fastidioso. Pero yo creo que vas a saber resolverlo. Y en cuanto a tu juicio, ¿cuándo va a terminar ese juicio? Pues te cuento de que ese juicio ya lo tienes mucho tiempo, todavía. Da para largo, querido Edgar, da para largo. Es una situación bastante complicada, que te estanca, indica acá, definitivamente que te estanca. No considero que vayas a obtener respuestas o mejoras hasta dentro de los próximos siete meses, Edgar, ¿ok? Pero me dice de que van a cambiar las cosas, o sea, más o menos hablamos del mes de noviembre. Para esa fecha vas a estar mejor en el tema de tu juicio, Edgar. ¿Qué me dice acá? Ajá, buenos días, Ugei, soy Gustavo, del cinco de julio del noventa y tres. ¿Qué me depara en la salud y en lo económico? Gracias, que tengas un lindo día. Muchas gracias, Gustavo, también un lindo día para ti. Vamos a ver acá, Gustavo, del cinco del siete del noventa y tres. ¿Qué le depara en la salud y en lo económico? Veamos acá. ¿Qué le depara a Gustavo? En la salud. Pues en la salud, dice acá que es probable que se te hayan estado presentando algunas dolencias que ya has tenido anteriormente. Tienes que cuidar el tema que tiene que ver con las piernas, ¿ok? El tema que tiene que ver con cosas en la sangre, con los dolores en la columna. Y tú a veces eres un poco descuidadón, Gustavo, pero tienes que cuidarte estos temas. También los temas que tengan que ver de pronto con los órganos reproductores, con temas de próstata, cosas así. Sí, usualmente ha sido de buena salud, pero las cosas están un poco complicadas. Y esto es así porque estás bastante estresado, probablemente por la parte económica. En la parte económica me dice que definitivamente vas a tener que tomar decisiones, Gustavo. Bueno, decisiones para poder impulsarte. Veo que todavía vas a tener un mes como complicado por ahí porque no sabes por dónde decidir. Sin embargo, creo que finalmente vas a obtener la luz que necesitas. Y las decisiones que tomes a nivel económico van a ser favorables para ti. Viene una buena racha en lo económico para ti. Y bueno, vamos a ver acá ahora al signo de Sagitario. Sagitario. ¿Qué es lo que nos dice Sagitario para ti en esta semana? Ajá, Sagitario. Empiezas la semana muy bien. También la Rueda de la Fortuna está ahí para ti. Definitivamente las oportunidades, Sagitario, están para ti esta semana, sí o sí. Para que tú, ya sea que tú eres, si tú eres un líder en el campo de tu trabajo, pues en esta semana obtienes el reconocimiento definitivamente. Es muy probable también que vayas a llegar a acuerdos con personas importantes para ti, Sagitario, en esta semana. Gente que a lo mejor ya conocías o gente nueva que va a llegar a ti en los diferentes campos de trabajo en los que tú te manifiestes. Va a ser una semana muy buena para ti, Sagitario. Recuerda conectar con tu parte espiritual, con tu parte interna y darle especial atención a la familia. A la familia, Sagitario, si eres padre, si eres madre o a tus padres. Dice que tu palabra para esta semana es la luz eterna del amor. Y esto es muy bonito y muy interesante porque tu regente Júpiter está al lado de Venus. Y bueno, ahora está con el turno y por ahí también está Marte. Entonces tú vas a estar con toda la energía positiva, Sagitario. Haz deporte. Capricornio. Capricornio. ¿Qué viene para ti en esta semana, Capricornio? Pues definitivamente, Capricornio, tú vas a estar pensando en temas que tengan que ver con la pareja. También en tu propio éxito, en cómo logro mi propio éxito. Capricornio, Capricornio, pues es un signo bastante firme, es un signo, digamos, que a veces deja atrás las emociones para poder tomar decisiones más prácticas. Y veo acá, Capri, de que esta es una semana en la que hay alguien también que te va a mover el corazón, pero te va a costar, Capricornio. Te va a costar expresar esas emociones. Es una semana de decisiones importantes que van a redundar en tu futuro, Capricornio. Así que, atento a lo que tienes en el camino. Recuerda que las puertas para ti están abiertas en esta semana, Capricornio. En el proyecto, en el amor, en esa situación que estás buscando ya desde hace tiempo. Acuario. ¿Qué viene para ti, Acuario? Pues bien, Acuario, definitivamente esta es una semana importante en la que tú vas a sentir que tu realidad cambia. Y cambia de una manera radical, pero cambia para bien, Acuario. Cambia de manera positiva. Es como que estás tú cambiando de piel, diría yo, Acuario. La transformación te acompaña en esta semana, Acuario, definitivamente. Es muy probable también de que tú empieces como que dudando un poco, ¿no? Acerca de tu liderazgo, acerca de tu aporte, ya sea tu trabajo, ya sea como papá, qué sé yo. Esta es una semana importante para que conectes con tus emociones, Acuario. Tú eres muy intuitivo. Tú eres muy intuitiva. Vas a poder encontrar el camino de tus nuevos comienzos, Acuario. Pisces. Pisces. ¿Qué nos dice para ti Pisces en esta semana? Pues esta es una semana, Pisces, en la que tú vas a sentir, ya, que todos esos pequeños detalles que no habías concluido en tu vida anterior van a tocarte otra vez la puerta. A lo mejor te aparece el ex otra vez, ¿no? Porque tiene algo que cerrar contigo. Y esta es la semana de pronto para evaluar la situación y cerrar los puntos de manera justa, de manera equitativa para ti. Veo acá también que si tú trabajas en temas que tengan que ver con comunicaciones, en temas que tengan que ver con ventas, ¿no? Pues veo acá de que vas a poder conectar con antiguos clientes, ¿ok? Firma de documentos, revisión de firma de documentos que se consideraba o que tú considerabas ya que estaba resuelto. Pero por ahí hay algo que resolver y poner al orden, Pisces, ¿ok? Esta también es una semana importante. ¿Por qué, Pisces? Porque vas a sentir con mayor fuerza la energía del universo. Y vas a sentir que esa vocecita interna tuya o de pronto ese ancestro, ese espíritu tuyo, te está hablando y te brinda un mensaje para que tú, Pisces, hagas las cosas bien. Recuerda que esta es una semana importante para ti y vas a liberar. Es una semana de liberación de karmas, ¿ok? De liberación de lo negativo. Por eso es que en esta semana prestarle especial interés a que hacen el amor, alguna cosa quedó mal y me toca la puerta a mí es, resuelve, libera, corta, quita karma. Si es que algún tema de papel, de documento, algo no se hizo bien, esta es la semana para ordenarlo, para ponerlo todo al día. Libera, libera eso, Pisces. Y escucha, escucha, porque te van a estar enviando mensajes, querido amigo Pisciano. Recuerden, amigas y amigos, que si tú deseas una cita personal conmigo, que yo te lea el tarot, la carta astral, pues puedes comunicarte conmigo para tus citas privadas, virtuales y presenciales al 992848247. 992848247, por acá abajo está el número 992848247. Sí, sí, no se agobien, ya estamos preparando nuestra gira nacional, estamos viendo acá, me dice ahorita Trujillo, me dice Trujillo, Arequipa, sí, efectivamente, estamos viendo, bueno, y acá todas las ciudades, llamen, escriban a dónde quieren que vayamos, a dónde, Trujillo, Arequipa, Tacna, Cusco, me dicen acá, Cusco, ajá, exacto, propongan, muy bien amigos, muy bien amigas y amigos, mañana no se olviden que vamos a desarrollar el programa de esos espíritus burlones que están en nuestra casa, que nos mueven las cosas, que nos quitan la colcha, que nos están asustando. Y recuerden pues, amigas y amigos, que los astros proponen, pero tú, tú dispones, ok, cuídense mucho, los quiero un montón, bye.